World Open de Bocha, Santiago de Cali 2015, cubrimiento especial InspireWebTV. Soy Marcela Ramón, soy la presidenta de la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral y la directora general del World Open Bocha Santiago de Cali 2015. El evento de Bocha tiene tres componentes, tuvimos un primer componente que era un componente de promoción que se hizo a través de un programa que tiene BISFET que se llama Making Bocha Accessible que es para promover a nivel de América en los países que no tienen bocha la práctica deportiva y la inclusión de nuevos atletas. Se hizo en alianza con la Universidad Santiago de Cali, la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral y BISFET el curso con presencia de ocho países de Centroamérica y Suramérica. Fue una experiencia muy interesante, se fueron de allí capacitados 15 personas para ser embajadores de bocha en América y con la proyección de que en los próximos años hayamos crecido como América por lo menos en esas ocho o diez federaciones. El curso de jueces internacionales que también era una necesidad de América, necesitábamos desde lo internacional más jueces capacitados acá en esta región. Ya en este momento hay 20 personas en el proceso de capacitación, de los cuales hay ocho jueces colombianos y viene la jefe de jueces de BISFET que es Selena Bastos, está haciendo el curso y la parte práctica ya dentro del campeonato. Tenemos en este momento presencia de 30 países, 122 deportistas. Lo más importante del evento es que es el último evento clasificatorio para Río en lo que tiene que ver con la modalidad de parejas y equipos, por lo tanto va a ser un evento único en Colombia. Creo que no hemos tenido un evento internacional paralímpico, no solo con la cantidad de países y con la cantidad de deportistas, sino con la calidad de los deportistas. Cuando ustedes miran el ranking de BC1, BC2, BC3 y BC4, se van a encontrar con que van a tener en este mundial los primeros ocho o diez del ranking que van a venir a competirse peleándose sus puntos. BOSHA, el juego de la táctica, precisión, estrategia y esfuerzo de atletas élite. Con los mejores del mundo llega a Colombia, porque ellos tienen derecho a la mejor representación de su máximo esfuerzo y a mostrar su capacidad atlética. World Open de BOSHA, Santiago de Cali 2015, cubrimiento especial Inspire Web TV.